El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy, 12 de diciembre, conmemoramos a la Virgen de Guadalupe. Según la tradición oral, un sábado del año 1531, a principios de diciembre, un indio llamado Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo en que residía a la Ciudad de México, a asistir a sus clases de catecismo y a oír la Santa Misa. Al llegar junto al cerro llamado Tepeyac, amanecía y escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Él subió a la cumbre y vio a una señora de sobrehumana belleza, cuyo vestido era brillante como el sol, la cual, con palabras muy amables y atentas, le dijo, Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive. De regreso a su pueblo, Juan Diego, se encontró de nuevo con la Virgen María y le explicó lo ocurrido. La Virgen le pidió que al día siguiente, fuera nuevamente a hablar con el obispo y le repitiera el mensaje. Esta vez, el obispo, luego de oír a Juan Diego, le dijo que debía ir y decirle a la señora que le diese alguna señal que probara que era la madre de Dios y que era su voluntad que se le construyera un templo. De regreso, Juan Diego halló a María y le narró los hechos. La Virgen le mandó que volviese al día siguiente, al mismo lugar, pues allí le daría la señal. Al día siguiente, Juan Diego no pudo volver al cerro, pues su tío Juan Bernardino estaba muy enfermo. La madrugada del 12 de diciembre, Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote. A su tío, pues estaba muriendo. Al llegar al lugar donde debía encontrarse con la señora, prefirió tomar otro camino para evitarla. De pronto, María salió a su encuentro y le preguntó a dónde iba. El indio, avergonzado, le explicó lo que ocurría. La Virgen dijo a Juan Diego que no se preocupara, que su tío no moriría y que ya estaba sano. Entonces, el indio le pidió la señal que debía llevar al obispo. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro, donde halló rosas de castilla frescas y poniéndose la tilma, cortó cuantas pudo y se las llevó al obispo. Una vez ante Monseñor Sumarraga, Juan Diego desplegó su manta. Cayeron al suelo las rosas y en la tilma estaba grabada lo que hoy se conoce como la imagen de la Virgen de Guadalupe. Viendo esto, el obispo llevó la imagen santa a la iglesia mayor y edificó una ermita en el lugar que había señalado el indio. El papa Pío X la proclamó como patrona de toda América Latina. El papa Pío XI de todas las Américas. El papa Pío XII la llamó emperatriz de las Américas. Y el papa Juan XXIII la misionera celeste del Nuevo Mundo y la madre de las Américas. La imagen de la Virgen de Guadalupe se venera en México con gran devoción y los milagros obtenidos por los que rezan a la Virgen de Guadalupe son extraordinarios. Oh Virgen de Guadalupe, bendice a nuestras familias, compadécete de nosotros y guíanos siempre a Jesús. Y así, libres de todo mal, podremos llevar a los demás la alegría y la paz que solo pueden venir de tu Hijo, Jesucristo. Amén. También hoy la iglesia festeja a Santa Amalia, San Corentino de Quimper, San Epimachio y compañeros mártires, San Finiano de Clonar. Gracias. 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 Gracias.